Muy buenas a todos y bienvenidos chicos al modo carrera, jugador con Kevin Eason en el FIFA 16. Chicos, en el capítulo pasado me llegó un comentario diciéndome que no me creía cuando había dicho que entrenaba Kevin Eason. Pues ahí tiene el suscriptor que me dijo ese comentario y tienes una prueba de que si lo entreno. Para que lo sepáis, porque realmente no lo he comentado demasiado, pero sí, entreno a mi jugador. Yo creo que es lo más inteligente que se puede hacer porque esos entrenamientos están muy rotos, están muy chetados y es lo mejor que puedes hacer. Así que chicos, este capítulo, ¿cómo lo taréis? Es más corto de lo normal, ¿a que sí? ¿Por qué? Porque en este capítulo chicos voy a dejar primero este partido de fondo, no lo voy a comentar. Pero bueno, voy a tener que comentar un par de cositas. La primera, me han llegado comentarios diciéndome de, oye, la verdad es que yo de ti simularía toda la temporada porque el Blackpool pues no es muy emocionante que se diga. Y es verdad, es verdad, la temporada con el Blackpool no va a ser muy emocionante. Ya os digo, ya la he grabado casi entera la temporada con el Blackpool. ¿Por qué la he grabado casi entera? Porque he decidido no simularla, pero resumir toda la temporada en el capítulo que viene. Otra pregunta que me vais a hacer es, ¿por qué no lo has hecho ahora? Ya que lo estás diciendo. Porque este capítulo ya lo tenía editado y la verdad es que la idea me surgió un poco después. Así que como ya tengo editado el vídeo y para no dejaros sin el vídeo del jueves de Keviniso, he decidido explicaroslo en este vídeo. Así que bueno chicos, lo dejo claro. En el siguiente capítulo volveremos a la Sampdoria, simularé, no simularé, resumiré toda la temporada. Por decirlo así, voy a poner todos mis goles, todas mis asistencias. Supongo que pondré pues algunas lesiones que he tenido, he tenido algunas lesiones. Y la verdad que no estoy, no es que esté teniendo demasiada suerte con el tema de las lesiones. Keviniso, lo voy a decir ahora, ha tenido unas tres lesiones. Y de ellas ha tenido pues no graves, pero ha tenido lesiones que se han perdido unos 8 o 10 partidos por lo menos, por culpa de las lesiones, lo digo en los siguientes capítulos. Así que seguramente lo pondré, pondré un par de cositas de las lesiones. A lo mejor pondré alguna típica animación de las que yo suelo poner. Y chicos, nada más que comentar, realmente en el siguiente capítulo ya se acaba la temporada con el Blackpool. Porque, bueno, la verdad es que no es una serie que suba demasiado. Es una serie que me pedís, pero es una serie que no sube demasiado. Por lo tanto, chicos, lo mejor que puedo hacer es terminarla cuanto antes con el Blackpool. Porque si la dejara entera, la temporada con el Blackpool, así de, por decirlo así, recortada cada capítulo con sus ocasiones, probablemente terminaría en diciembre. Porque son tantos capítulos los que serían, o sea, son demasiados. Así que chicos, por eso este capítulo es más corto. Por eso, bueno, básicamente me limitaré a explicar lo que será el resto de este capítulo. Comentar alguna jugada que otra, pero ya os digo que estos partidos básicamente son para hablar de fondo. Chicos, la verdad es que me pedís muchos que suban más que Viniso. Y, bueno, intentaré subirlo más, ¿vale? O sea, intentaré subirlo algún día de, bueno, que suba a Leverton. Porque esos días, es verdad que he dicho que no hay vídeo por la tarde. Pero lo más probable es que algún día caiga alguno. Para adelantar algún capítulo, alguna serie o para cualquier cosa. ¿Por qué no subo esta serie tanto a menudo? Porque, bueno, realmente ha sucedido que estos días no han tenido demasiado tiempo. Por cierto, aquí tenéis a Kevin Izzo jugando en la banda derecha, que el entrenador me ha puesto muchas veces en la banda derecha. Algo bastante, bueno, no raro, pero bueno, bastante inusual, ya que soy el máximo volador de su equipo. Pero ya me había pasado con Kevin Izzo y me va a pasar con Kevin Izzo. En fin, chicos, nada más que comentaros, aparte de que el siguiente capítulo ya al final con el Blackpool, seguramente empiece la pretemporada con la Sampdoria. No sé si miré de equipo, pero en fin, aquí tenéis un gol que un Kevin Izzo, la verdad, bastante, bastante bueno, una definición bastante, bastante buena. Y bueno, segundo tanto seguido de Kevin Izzo, muy buena definición. Qué gran desmarque, fíjense cómo se desmarcó. Me recuerda a un gol que le hizo Pedro al Madrid. Sí, soy del Madrid, pero me acuerdo de los goles que le hizo el Barça al Madrid. Pero bueno, el caso es que no tenía nada más que comentar. El capítulo lo comentaré, es probablemente lo que quede. Pero ya creo que he comentado todo, no me queda nada. Bueno, sí, el siguiente capítulo, como ya dije antes, va a ser el último de Kevin Izzo en el Blackpool. Y por cierto, me ha pasado, y me lo habéis comentado, bueno, me lo habéis dicho en los comentarios, de que he dicho Kevin Izzo un par de veces. Kevin Izzo, no Kevin Izzo. Kevin Izzo, el anterior jugador, para los que sois nuevos, el anterior modo jugador del FIFA 15 se llamaba Kevin Izzo. Y no sé por qué, no me olvido, o sea, estoy soñando con él. Es que es increíble, es que tuve una buena época con Kevin Izzo. La verdad, es una de las series que más me había currado. Es una serie que después de todo el jugador, a pesar de la poca media, lo hizo bastante bien. Bueno, aquí tenéis un tiro de falta con Kevin Izzo. El segundo que tiene la temporada, la verdad, es que lo bueno de este equipo, es que prácticamente Kevin Izzo tiene todos los galones, o sea, le dejan lanzar penaltis, le dejan lanzar, por decirlo así, todas las faltas. Algún córner me han dejado de lanzar, que oye, no está nada mal. Espero que este capítulo no sea muy aburrido, porque como no voy a comentar absolutamente, no absolutamente, pero casi nada del partido que tenéis, pues bueno, muy buen tiro de Kevin Izzo. Aunque fue muy centrado. Así que chicos, va a ser córner a favor del Blackpool contra el... No vi muy bien el nombre del equipo, porque estaba aquí distraído comentando este tema. Así que nada, el córner que lo va a colgar, su compañero, por cierto, se me ha olvidado cambiar esta temporada el tema para poner los nombres de los jugadores. No siempre me enfoca mi nombre, porque es que si no, no sé quién me la pasa, la verdad. En fin, van a ver el centro y el gol de Kevin Izzo. Gol de cabeza, primer doblete la temporada del jugador italiano. Y por cierto chicos, la verdad es que tengo ganas de volver a la Serie A, porque es que dentro de lo que cabe Kevin Izzo, es italiano, es un jugador que la pretemporada con la Sampdoria fue bastante buena, y con el Blackpool me ha costado adaptarme. Es la Premier, bueno, más que la Premier, es la liga inglesa. El fútbol inglés es muy distinto al de la Serie A, un fútbol más ofensivo. Un fútbol de muchos espacios, porque dentro de lo que cabe, es una liga con muchos espacios y las contras son más buenas. Y es un fútbol mucho más versátil. Así que chicos, aquí tenemos el segundo tanto de Kevin Izzo. Y ahora chicos, van a verlo ahora. Una de las cosas que comenté antes, octavo gol de Kevin Izzo, la Empower League, no, es la Football League One, que antes se llamaba Empower, ahora se llama Football League One. Ahora no tiene sponsor, mejor dicho. Así que nada, ahora van a ver una de las cosas que había comentado antes. Aquí van a ver cómo Kevin Izzo se rompe. Van a verlo cómo se rompe Kevin Izzo. Minuto 46 de la primera parte, Kevin Izzo se rompe. Bueno, no sé qué le pasó, creo que fue un tirón muscular, un tirón en el gemelo, y sale sustituido chicos. ¿Y cuánto creen que va a estar de baja? Pues va a estar unas... A ver, adivínenlo, adivínenlo. ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Dos semanas? ¿Tres meses? Va a estar... Tres semanas. Sí, bueno, quería que alguno me lo intuyera, pero sí. Por ejemplo, me ha pasado de que justamente las tres lesiones que he tenido con Kevin Izzo han sido de tres semanas. No es un jugador que se lesione demasiado... No es un jugador que tenga lesiones graves, pero es un jugador que la verdad que se lesiona bastante. O sea, he tenido ya tres lesiones en el Blackpool, y la verdad que no me agrada, porque es la primera temporada y ya tener tres lesiones no es algo que me agrade. La verdad que tengo el síndrome de Di María o el síndrome de Robben, porque vamos, o sea, se ha lesionado bastante Kevin Izzo esta temporada. Lo van a ver en el resumen en el capítulo que viene. Espero no haberme enrollado demasiado, porque es que no sabía qué decir en este capítulo, realmente más que comentar lo que iba a ser el capítulo siguiente, porque tampoco quiero hacer tan largo lo que es esta temporada en el Blackpool. Así que bueno, como ven, el equipo tampoco es muy bueno, porque al final acabamos perdiendo partidos, acabamos con pocos goles. Bueno, aquí tenemos el primer gol de Cameron, y vamos a ver si ganamos el swing de Utaun, que en el swing de Utaun estuvo Kevin Izzo. Y por cierto, creo que lo he comentado en el primer capítulo de Kevin Izzo, pero Kevin Izzo está en este modo carrera. Sí, señor, chicos, lo metí. ¿Y cómo lo metí? Pues yo le puse todas las estadísticas, le puse la altura, el peso, la cara, todo se lo puse igual al del FIFA 15. Me costó, no es que me costara un poquillo, pero tuve prácticamente que apuntarlo, porque es que si no... En fin, el caso es que hice a Kevin Izzo igual, y lo dejé en el Real Madrid, que tendrá ahora unos 28 o 29 años, pero bueno, en fin, tenemos partido ahora contra el Peter Boro, vamos a ver si podemos ganarlo, y por cierto es de la FA Cup, y parece ser que, lo voy a decir, es que no ganamos, no ganamos este partido, perdemos no sé si en penaltis o algo así, es que lo tengo que decir ya, porque vamos, es que no vale la pena comentarlo, si ya sé el resultado, fíjense, perdemos. Y nada, chicos, la verdad es que el equipo es bastante malo, bastante malillo, aquí tenemos el último entrenamiento de la temporada en sí, aunque el último entrenamiento, evidentemente, lo haré en el capítulo que viene. Pero en fin, chicos, nada, aquí vamos a dejar el capítulo, siento que el capítulo no haya tenido casi nada de Kevin Izzo, más que comentarlo, que será el capítulo que viene, disculpen de verdad, pero bueno, como ya saben, hoy van a haber dos vídeos, uno de Ultimate Team, y otro de Kevin Izzo, así que chicos, vamos a saludar a los cinco de hoy, aunque chicos, la verdad es que, como este capítulo no ha tenido nada que ver con, con el anterior, con Kevin Izzo, con el, con lo que trata en sí la serie, pues no sé si saludar, porque la verdad sería un poco falta de respeto, ¿no? O sea, saludar en un capítulo que no tiene nada que ver, pero bueno, voy a saludar, porque lo que queréis es que os salude, y da igual de que trate el vídeo. Así que nada, no me enrollo más, los cinco que vamos a saludar hoy van a ser a Michael, bueno, o Michael Gavilanes, Kike Campos Balmón, Álvaro Gameplayers 842, Santi Iquirox, y Tusto Dematei, así que nada, lo dicho chicos, lo de siempre, recuerden seguirme en redes sociales, en Facebook y en Twitter, y nos vemos chicos, hasta la próxima, ¡Adiós!